Música Soy Marco Celeba, gerente comercial del laboratorio Tecnovax. Estamos acá en Ayacucho, el jueves 16 de diciembre. Estamos presentando la nueva vacuna contra la diarrea viral bovina de alto título. Una fuerte innovación en este segmento de vacunas reproductivas porque realmente nos permite atacar a fondo el problema de la diarrea viral bovina. Estamos en este evento junto con el círculo veterinario de Ayacucho que nos recibió como siempre de manera excelente y nos permite presentar nuestro producto a todos los veterinarios de la zona. Soy Melina Breoso, coordinadora de atención técnica del laboratorio Tecnovax. Estamos aquí en Ayacucho, junto con el círculo de veterinarios de Ayacucho, en el lanzamiento de la DVB-AT, la primera vacuna especialmente desarrollada para reforzar la inmunidad contra la diarrea viral bovina, que junto con pautas de manejo y eliminación de los persistentemente infectados es una innovadora herramienta para prevenir esta enfermedad. El nuevo producto Providian DVB-AT contiene 30 veces más carga antigénica que el resto de las vacunas contra DVB y está desarrollada con la glicoproteína E2, que es la principal proteína inmunogénica en forma conservada que asegura una muy buena inmunidad en los animales. Desde el año 2003, que se fundó Tecnovax, Sociedad Anónima, uno de los valores de la compañía fue la innovación y este nuevo lanzamiento, atendiendo a una necesidad insatisfecha de la diarrea viral bovina, es un reflejo que la compañía sigue comprometida con ese valor definido en su concepción. Estamos cerrando el año con este importante lanzamiento aquí, junto con el círculo de veterinarios de Ayacucho, de la vacuna de la DVB-AT. Tenemos fuertes expectativas con este producto y con nuestra línea de vacunas para el año próximo. Creemos que el año 2017 va a ser un año con muy grandes oportunidades donde el mercado ganadero, a través de un mejoramiento significativo de los valores de mercado y apertura de nuevos mercados de exportación, tiene grandes posibilidades de crecimiento, obviamente para ser capitalizadas por todos los veterinarios y los productores de la zona y del país. ¡Gracias!